En la edición de esta semana, Hoja Aparte tiene como título principal la trayectoria que le ha permitido a Lisandro Flores Posi ser uno de los 100 jóvenes líderes del mundo que llevarán a cabo proyectos para contribuir a la alimentación del planeta con la mira puesta en el hambre cero. Merced a su trabajo y a estar desarrollando una plataforma online de servicios agrícolas, Flores Posi, de 24 años, cursante del último de ingeniería agronómica en el campus, tomará parte de la Youth Ice Summit que se realizará en Brasil con la presencia de líderes de 45 países. En otro orden, Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios avanza con las obras de asfaltado y de cordón cuneta a fin de mejorar el acceso al jardín maternal y ordenar los espacios de estacionamiento del sector. En una entrevista, el ingeniero Carlos Amati da detalles de todo lo que se viene haciendo. A doble página, el VIII Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología que con la presencia de especialistas llevó adelante la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En página 9 están los 16 proyectos que han sido elegidos por Secretaría de Extensión y Desarrollo en la convocatoria Prendete a Emprender, la cual tiene, como es de suponer, la mira puesta en avivar la vocación emprendedor. Por último, estudiantes de enfermería recibieron materiales médicos para sus prácticas.